Y ahora sí es momento de hablar del turismo porque hay muy buenas expectativas para la provincia. Precisamente en esta segunda semana de vacaciones que es cuando la mayoría de las provincias coinciden en el receso invernal. La ocupación proyectada según la cartera turística apunta a un 85% de ocupación, más del 85% de ocupación. Pero hay que prestar atención al flujo de personas que va a haber el próximo jueves por el partido de River. Ya estamos viendo muchas personas que han venido con antelación a nuestra provincia, por supuesto, para sacar las entradas. Por eso es que la cifra de 123.000 personas, un estimado que tenía la cartera turística según el total de personas que iban a pasar por nuestra provincia en el mes de julio, se podría haber modificado, pero siempre para arriba, por supuesto. La ocupación en este momento no solamente es de los cordobeses que vimos la semana pasada, sino que ahora se suman personas de Chaco, de Buenos Aires, de Chubut, de Santa Cruz, Jujuy, Santa Fe y muchísimas otras provincias más, pero con el condimento especial del extranjero. Muchos chilenos, también uruguayos. ¿Y qué pasa con el turismo que viene de Brasil? Bueno, también está muy presente en nuestra provincia. Y aclarando también el extranjero, tenemos que hablar de un hito histórico en materia de aeropuertos, ¿verdad? Porque según un informe de la Asociación Nacional de Aviación Civil, el aeropuerto de Mendoza fue el aeropuerto del interior más visitado con vuelos internacionales. ¿Qué pasa? ¿Esto cómo influye en el comercio? Bueno, escuchemos. Yo soy de Córdoba. ¿Cuándo llegaron a la provincia? Hoy. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el jueves. ¿Y por qué Mendoza como destino turístico? Ganas de conocerla. Ellas ya la conocían, mi hija y mi señora. Yo había hecho un paso nada más, no conocía. Bueno, eso nada más. Soy de Chaco. ¿Cuándo llegaste a la provincia? Ayer llegamos. ¿Y hasta cuándo se quedan? Y probablemente una semana, diez días. Queremos ir a lo que es Potrerillos, después algunas bodegas y nada, después pasear donde se pueda. Leones, provincia de Córdoba. Bien, provincia de Córdoba ya con todos los paquetitos para ir de regalo. Para regalo. ¿Qué te llevas para regalar? Chocolates, alfajores, muy rico, ya probamos. ¿Cuándo se van ustedes? ¿Cuándo vuelven? No, nos vamos mañana. Mañana ya nos vamos para Leones. Último día entonces para hacer la compra de los regalitos. Una semana que estamos por Mendoza, visitando la ciudad de Mendoza. Los Toldos, provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo llegaron a la provincia? Ayer a la mañana. Bien, ¿y hasta cuándo se quedan? Y hasta este sábado tenemos idea de quedarnos. ¿Y por qué Mendoza para vacacionar en invierno? Bueno, ya habíamos venido un par de oportunidades y bueno, nos gustó. Y queríamos volver ahora que los nenes están un poquito más grandes, porque no se acordaban mucho. Así que bueno, es un lindo lugar, hay muchas cosas por recorrer. Así que totalmente recomendable. ¿Cuándo llegaron a la ciudad de Brasil, visitar Mendoza aquí, turista? Muy bien, es una ciudad maravillosa. Mucho vino, comida muy buena. Y ya estoy engordando. Se ha reflejado un circuito turístico dentro de la ciudad y dentro de Mendoza, importante, que han dado en promedio alrededor del 80% y esperamos para esta semana que estamos, estar prácticamente completo y bueno, con celebraciones de por medio dentro del Día del Amigo, ¿no? Con la gastronomía prácticamente con reservas agotadas, bueno, esto es un buen augurio que también nos lleva a mantener el optimismo. El derrame que deja el turismo en el sector del comercio es muy importante, es una industria y en el comercio aproximadamente el impacto es entre el 5 y el 7%. Esta semana se está viendo un poco más de movimiento. Lo que es las vacaciones y invierno repuntó más. No tanto como el año pasado, pero sí se vemos movimiento de gente. Es una semana importante para los comercios principalmente regionales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora lo sentimos más con las vacaciones de la gente de Buenos Aires, más que nada. Ya la semana pasada empezamos a ver un poco de movimiento comparado a como veníamos, pero bueno, esta semana, desde ayer particularmente, que se está sintiendo más movimiento porque bueno, ya se nota la presencia de Buenos Aires, Santa Fe y también que abrieron el paso, así que hay un poco de chilenos también. Para atraer todos estos puntos, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Trabajan de corrido? ¿Trabajan domingo inclusive? ¿Cuál es la metodología para no desperdiciar venta? Exacto, nosotros trabajamos de lunes a lunes. Las vacaciones de invierno pasadas también fueron muy buenas, así que bueno, esperamos cumplir con mínimo las mismas expectativas.